y seguimos con más aquí en el club de la moda y hoy tenemos una invitada especial ella que si tú lo sigues en las redes te vas a reír a carcajadas porque es de estas dominicanas que están dando muchísimo de qué hablar que no se hacen sentir orgullosos de lo nuestro pero sobre todo porque es carismática es muy genuina y tiene una comunidad de personas que la siguen en sus redes y que se sienten muy orgullosos de ella bienvenida a ti gracias mi amor tan bella no pero con esa bienvenida invíteme todo el día ay qué linda tú estás por aquí en el país y qué bueno es poder conocerte más a fondo conocer más su historia y que tú también le sirvas de inspiración a esos jóvenes que quieren perseguir sus sueños si mira yo trato de no dejarme yo soy como estaba diciendo ya hice un chiste que yo dije que era semi local porque yo vengo cada 15 días a mí no me gusta dejar mi país abandonado ni mi gente y ese calor tú sabes a mí ni yo ni mi acento quiero perder yo soy tú sabes dominicana a rajatabla no sé yo tú sabes siempre con mis raíces arriba y trato de venir mucho para acá darle cariño a mi gente tú es que te has convertido y tu vida ha ido evolucionando paso a paso miras para atrás y la tibia hace tres años cinco años es muy distinta a la de ahora qué te dirías a esa tibia que quería luchar por sus sueños y que a veces tenía un miedito no que sigue igual igual de loca sí porque yo he logrado todo lo que he logrado por estar de loca pues fresca porque quien me ha dicho a mí que yo puedo lograr vaina entonces yo no le doy mente si a mí me proponen por ejemplo un proyecto yo no lo pienso ni no ni lo analizo mucho y digo vamos a darle vamos para allá entonces le doy y las cosas como que se dan una con otra y después yo digo guau mira lo que yo hice pero es por eso mismo por estar como que no dándole mente a qué puede salir mal entiendes que ser atrevida para ti en buen sentido ha sido la base del éxito lo mejor sí porque yo cuando voy a hacer algo yo no pienso en que va a salir mal no yo digo vamos a darle si funcionó bien y si no bueno también algo se aprende qué edad tú tienes veintinueve ay pero jovencita veintinueve y de la ciudad de los caballeros de santiago santiago la ciudad corazón de sitio more tú sabes tú tú que atravese las redes como lo dije en la presentación vemos tu carrera como ha ido evolucionando como actriz que has participado en distintas obras de teatro pero era bueno en el colegio y diste clases de inglés entonces vamos a hablar de esa historia rápido para que la gente conozca más de ti yo era buena estudiante siempre porque a mí me ayuda mucho que yo me ganaba a los profesores me hacía panas de todo el mundo no me gusta estudiar no pero yo aprendía escuchando entonces eso me ayudaba me iba bien no era de que la más estudiosa porque me daba una pereza fríbe estudiar pero si me iba muy bien en el colegio y si fui maestra de inglés a los 17 años de antes de la clase yo no había terminado el colegio yo estaba haciendo el cuarto de bachiller y ya yo estaba dando clases y vemos como a ti siempre te ha gustado la comedia pero por ya estando contigo en varios segundos yo me doy cuenta que tú eras el coro del curso more yo soy la comedia en persona para que tú esté claro mucha gente me dice de que hay es un personaje que tú tienes tú no eres así dura tres minutos conmigo para que tú veas yo soy así 24 7 y qué te hace levantarte el ánimo cuando tú estás en días difíciles no yo me cojo estos días para mí cuando yo tengo como que estos días y porque todos tenemos días que no estamos bien y quiero que la gente sepa que eso es normal que nosotros la persona del medio aunque usted no va muy contento nosotros lo comiante tenemos días de baja yo estos días me permito ser yo voy a mcdonald's me compro un helado el más grande que tengan con papitas fritas me trancó o sea me yo les digo eso un break de la vida me doy un break de la vida me desconecto de todo me siento en el carro porque yo no sé por qué tú cuando uno está fregando y en el carro que uno se pone más pensativo entonces llegar en el carro ahí y me voy a comer mi helado con mi papita y me relajo y digo lloro lo que lloro hago lo que tengo que hacer ya el otro día ya manejo bien yo lloro mis problemas y te levantas y lo bueno que está pasando en las redes sociales es que estamos viendo que todo el mundo transparente claro a veces en instagram tú quieres poner el mejor lugar que tú fuiste o la el mejor plato que te que te comiste o en el mejor hotel que 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 pasaste el fin de semana anterior pero la realidad del asunto es otra more yo me grabé el fin de semana pasado comiendo fritura sí yo estaba haciendo un hosting en orlando me contrataron more y mi parte más linda del día fue cuando a las tres y media de la mañana me llevaron por un lugar dominicano more a comer fritura y yo agarré y me grabé ese fue mi mejor momento si usted me está viendo que yo te di que me arreglar y bueno por eso porque yo venía a vestir a ti hablando de eso yo siempre trato de que mis invitados traigan sus looks por ejemplo armaste la maleta veniste para la purga dominicana pero que trajiste entonces quisiera que hablemos de tu estilo vamos como tú defines el estilo de típica más cómodo y básico quisiera decirle de que palabras más lindas más fashion y eso pero realmente muy cómodo es muy básico sí sí que aprendas no dejan de estar en tu closet la ropa blanca y la negra yo soy muy de esos colores no sé por qué como que yo creo que una vaina de la edad tú según van pasando los años yo como que voy disminuyendo mi cartelera de colores si yo voy sacando los colores más fuertes y voy dejando como que lo más lo más fácil de combinar incluso en tus redes por ejemplo aquí yo estoy dando un pureo y ustedes también arroba tibica macho ella se pone muchos vestiditos y te gusta utilizar muchos estampados entonces aquí vemos también algunas de las opciones que tienen esas flusitas esos body pero entonces vamos a sígueme diciendo cuáles son las que más te gustan mira a mí me encanta ponerme un jean arriba yo sí yo no soy una mujer de vestido yo me pongo vestido porque me lo exige el medio y la vaina pero si a mí tú me dejas con un jean 24 7 pero yo me muevo mucho more yo no puedo estar en una cámara cuidando la figura de que se me va a ver esto lo otro no yo tengo que andar en jeans me gustan los jeans me gustan así como que los pantaloncitos las falditas y los tenis los tenis son parte fundamental de mi vida y te gusta mucho el maquillaje la semana pasada subimos con la mía breu maquilladora profesional y hablamos de la importancia de amarnos claro con maquillaje con una cosita de maquillaje de más pero también amarnos natural entonces te gusta mucho maquillarte pero también en las redes te vemos que tú eres muy natural hay more mira yo desde que me levanto yo me grabo así y yo digo atención al amor de mi vida tú tienes que quererme así baby oíste o sea lo que tuve cuando yo me levanto eso es y ya entonces de poco no estoy maquillada la gente dice se bañó pero entonces las pestañas por ejemplo hay unas que no dejan de ponerse las pestañas yo creo que ni era para ir al trabajo entonces tú dentro de tus emprendimientos tú has creado esta línea nueva que incluso lo tienes puestos y yo quisiera que hablemos de esto para ti tan importante que es el complemento del maquillaje profesional las pestañas bueno entonces como te dije que yo era muy práctica y muy simple a mí como que yo no me llevo muy bien con la pega de las pestañas no eso era un desastre o me ponía a llorar o algo me pasaba como que no pude aprender esa parte entonces yo dije espérate así como yo soy un desastre deben de haber miles de mujeres que no saben hacerlo y que a veces no tienen quizás el dinero de ir a pagar un maquillaje profesional o no saben maquillarse yo dije vamos a ver qué hay en ese mercado y me puse a investigar hasta que encontré unas pestañas magnéticas como así más claro que sí more que son estas y te la traje ahorita yo lo voy a probar ahorita te explico si mira son magnéticas y traen aquí traen un delineador entonces oye cuál truco tú te haces la rayita con el delineador el grosor que te guste es para que se seque cuando se seca tú coges la pestaña la acerca al ojo y ellas se pegan a no profa fantástico espectacular dura mucho de rápido no eso te va a durar a ti la noche entera miren que yo fiesteo mucho el claro por trabajo para después mami tú sabes después te estoy diciendo que la hija tuya ok miren yo fiesteo mucho y yo sudo la cara y yo yo lo enseño mucho en las redes como yo salgo con mi pestaña y después del sudor toda la vaina yo llego con ella pegada y yo le enseño a la gente como me la quito y la guardo aquí porque son reusables te las puedes poner hasta 20 veces y cuidarlas porque a veces nos ponemos una pestaña y ya la soltamos no pero estas son chulísimas miren como son magnéticas y mira la presentación fina un producto internacional es muy bueno la verdad míralo aquí aquí está el delineador y aquí está entonces ay pero muy fina es la pinzita trae todo tiene delineador por si no te quiere un día poner la pestaña tengo dos tipos que son las popis y las coquetas esas son las popis o un poquito más sencilla como para el día a día tú sabes y la que yo tengo que son un poquito más fuerte que son las coquetas que como para la noche y cosas así perfecto pero te la pones con esto tivi una cosa siempre trato de ir hablando de la importancia de las redes sociales y tú que sin duda alguna has ido creciendo evolucionando en la misma quisiera que hablemos de la esencia de tivi que no se pierde que al contrario eres un eres auténtica y la gente entonces piensa a veces que eres un personaje pero no eres la misma y hablar de tu experiencia en las redes como comedia y que también te ha abierto diferentes puertas para para seguir siendo exitosa en lo que haces bueno yo lo único que te puedo decir que yo me mantengo siendo muy humana muy real yo trato de no fallarme a mí misma porque no hay una traición más grande cuando tú te fallas a ti y yo he tratado como de que este medio no me envuelva en este aparataje de que hay que esto que lo otro yo trato como que de mantenerme cerca de mi gente de mi persona si yo algo siento que no está bien yo no lo hago por compromiso trato yo soy muy de vibra muy tú sabes de que el universo la paz y toda esa cosa la atracción claro yo trato simplemente de ser humana una humana normal tratando de que las redes no me cambien en lo absoluto y si han cambiado mi vida realmente me ha ido muy bien con la comedia he hecho muchísimas colaboraciones teatro por ahí viene una película ay me tiene que hablar de eso porque yo quiero dejar eso de último como el cherry en el helado por ahí viene una película no me han dado permiso todavía tú sabes para mucha información pero tú sabes estamos ahí viviendo una cosita lleva a la otra claro que sí y paso a paso ¿qué le dirías a esos jóvenes? yo le diría que no se desesperen y lo más importante que hagan lo que te haga feliz si a ti te hace feliz por ejemplo estudiar tener un posgrado seguir estudiando eso te hace feliz hazlo si tú quieres ser emprendedor hazlo si tú quieres trabajar en las redes hazlo sea lo que sea que a ti te haga feliz no te lleve de que tú quieras ser feliz a un tercero yo siento que si tú estás trabajando lo que te hace feliz entonces tú no estás trabajando qué bello qué bello mensaje apasionarte sea apasionado con lo que hagas no importa cómo lo hagas hay un libro que se llama Aguacate Swan que ese señor se dedicó a ser el mejor aguacatero del mundo y se dio el mejor aguacatero del mundo entonces por qué limitarnos cuando nosotros queremos hacer las cosas y ese es el mensaje que hemos tenido con ustedes en esos minutos de coro con TV Camacho que me ha encantado conocerte más a fondo y también que ha sido una inspiración para todos los dominicanos que quieren perseguir su sueño que quieren ser mejor personas que quieren ser mejor profesionales y un saludo para tu gente de Santiago pero claro que sí yo tengo que ir para Santiago a darle cariño a mi gente de verdad gracias por el cariño gracias por el amor por la invitación la pasé súper a los capitaleños que no se me pongan celosos yo igualito lo quiero aquí hay amor para everybody claro que sí muchísimas gracias por estar con nosotros y abrazos a nuestra querida Kenny Valdés un orgullo para la comunicación dominicana y esperamos que a ustedes le haya gustado este programa que ha tenido un contenido espectacular yo de verdad que felicito a mis invitadas por este excelente trabajo que están haciendo que están inspirando a otros y a otras emprendedoras señores República Dominicana como dice el eslogan lo tiene todo tenemos los mejores diseñadores tenemos los mejores emprendedores que están visitando ferias internacionales que están llevando lo mejor de nosotros pero a la misma vez es tu apoyo el que necesitamos es tu apoyo el que necesitamos para que cada uno de ellos pueda seguir creciendo para que pueda seguir evolucionando y para que la economía en República Dominicana señores esté en su mejor momento una economía naranja digna de admirar de distintos países del mundo y yo que tengo este compromiso de llevarles a ustedes cada semana lo hago con todo el amor del mundo lo hago con la dedicación y con la pasión porque yo amo lo que hago y así los invitamos a ustedes a que hagan que vivan lo que quieren que si tienen un sueño que lo busquen que lo consigan que vayan tocando puertas que vayan escribiendo las cosas que quieren para que puedan lograrlo porque nada es imposible y con Dios nada es imposible así que esperamos que les haya gustado este programa sigan las redes de nuestras invitadas arroba alidantes arroba evas.garden arroba tv camacho arroba delamoda.com y ahí podrán ver las noticias que tenemos los reportajes invitados entre otros y si quieren volver a ver el programa pueden ir a youtube a ver las entrevistas de los programas pasados para que ustedes también si se lo perdieron lo puedan compartir será hasta la próxima que Dios les bendiga y Gracias por ver el video.